La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha inaugurado la exposición provincial de Filatelia, número 23, junto a la directora del Área de Cultura y el presidente de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina. Como ha explicado José Miguel Esteban, el objetivo de esta exposición es dar a conocer las aficiones y la cultura alicantina a través del coleccionismo, concretamente, de la Filatelia. Estos documentos nos hacen recordar lo importante que es el coleccionismo, su divulgación y su cultura en nuestras vidas. La exposición contará con 19 colecciones conformadas por más de mil hojas. Las colecciones estarán repartidas en cuatro apartados, historia postal, filatelia temática, filatelia abierta y filatelia juvenil. Una de las colecciones con las que cuenta esta exposición es el comercio en Alicante en el siglo XIX y XX. En estos documentos se podrán ver las formas de publicidad de los comerciantes durante esta época. Los comerciantes se hacían publicidad poniendo el matasello, que después veremos aquí en alguna colección, el matasello de la propia imprenta, localidad, comercio, lo que fuese. Esta exposición estará disponible hasta el próximo 7 de enero en horario de 10 a 1 del mediodía y de 5 a 9 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!